Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, el campo mexicano vive una realidad compleja y entre las distintas problemáticas hay una que nos debe de preocupar urgentemente, que es la falta de jóvenes en la actividad primaria. Para hacer frente a esta realidad, primero tenemos que aceptar que el campo no está siendo una alternativa para las y los jóvenes. Esto sucede ante una falta de una actividad rentable y de oportunidades de desarrollo, y se están viendo obligados a migrar a las ciudades de nuestro país y al mismo extranjero. Es alarmante, especialmente si consideramos que el bono demográfico que vive el país, donde alrededor del 25 por ciento de la población son jóvenes de 15 a 29 años, y el universo de jóvenes ligados a la actividad productiva primaria apenas alcanza el 1.7 millones de jóvenes. Pero el censo agropecuario del 2022 no sólo muestra baja presencia de los jóvenes en el sector primario, sino que también nos presenta datos sobre lo que está necesitando el campo y aún más las y los jóvenes productores. La superficie no sembrada superó el millón ochocientos mil hectáreas y las causas que reconoce el Inegi fueron por mal temporal, por falta de crédito, por enfermedad, por falta de dinero o apoyos o porque no hubo simplemente quien sembrara, entre otras causas. A la par de lo anterior, las unidades de producción agropecuaria reportan como principales problemas los altos costos de insumos y servicios, pérdidas por factores climáticos o biológicos, baja de precios o de ventas, pérdida de fertilidad en el suelo, inseguridad, dificultades para transportación, escasez de mano de obra y productores de edad avanzada o enfermos. Para un productor joven, enfrentar estas condiciones en su primera etapa de su vida productiva es una carga que en muchas ocasiones los desanima y los desalienta y esto acaba siendo la conclusión del inicio de su actividad productiva en el campo y buscan migrar a otras oportunidades laborales y esto hace que abandonen el mismo. Hoy el campo se requiere impulsar a las y los jóvenes a desarrollar su capacidad emprendedora, mejorando su acceso a asistencia técnica, a capitalización productiva, a crédito barato, a procesos de asociatividad, a tecnología y a los mercados. Por eso, compañeras y compañeros, hoy presento ante ustedes esta iniciativa para modificar el artículo tercero de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. La propuesta es para reformar la fracción tercera de la ley e incluir a los jóvenes de las zonas rurales en los programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación. Y es que para el Instituto Mexicano de la Juventud, para que el Instituto Mexicano de la Juventud presente una propuesta con programas especiales y con componentes específicos en aquellos dirigidos a poblaciones más amplias, para que los jóvenes se arraiguen en el campo y en sus comunidades. El Instituto Mexicano de la Juventud es por ley quien define e instrumenta la política nacional de este sector de la población. La iniciativa incluye un artículo transitorio para que esta propuesta de programas y componentes le sea presentado a la presidenta de México por el Instituto Mexicano de la Juventud en un plazo no mayor de tres meses. Buscamos con esto que el Plan Nacional de Desarrollo y que todos los programas del campo y de bienestar que resulten aplicables de este nuevo gobierno consideren a las y los jóvenes del sector rural. Hace unos días votamos a favor de llevar a la Constitución el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Se trata de un apoyo económico por 12 meses y de capacitación laboral, en esa misma línea, pero reconociendo que son realidades totalmente distintas las del campo y las de la ciudad. Que nadie se nos quede atrás, impulsemos el arraigo a los jóvenes en el campo, es por el yen del país. Hagámoslo antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias.